Hola otra vez, esto va a ser un vistazo rápido a la versión 3.1 de nuestro software, lo distinguiréis por la pantalla como ésta y vamos a ver las novedades. Primero tenemos esto que realmente no es una máquina sino un emulador que se llama Daphne y emula este tipo de juegos que eran de LaserDisc. Voy a lanzar el juego. Tarda un rato en arrancar pero como ves esta es la primera pantalla y aquí está Dragon's Lair. Estos juegos como veis eran dibujados y estaban escritos en LaserDisc como Space Compact y eran pequeñas secuencias que te presentaban con situaciones de elegir izquierda derecha arriba abajo, usar la espada, vamos a tener moneda y empezar. Te presenta esos escenarios aleatorios, nunca ves la misma escena al principio. Aquí por ejemplo pues tengo que elegir a saltar y si no le doy a tiempo, le doy a la izquierda y izquierda y me queda corto y me he matado. Ahora pasé a otra escena completamente distinta y tengo que elegir la resolución. Escape. A base de morir por supuesto te vas aprendiendo las secuencias. Hay unos cuantos juegos más de este tipo. Hay la segunda parte de Dragon's Lair y alguno más, pero bueno, hemos incluido este para que vieseis cómo funcionaba. Un detalle, hemos mejorado bastante el emulador de Dreamcast. En la anterior versión no respondía bien a los mandos, la forma en que detectaba la palanca y los otros mandos no funcionaba bien y ya lo hemos corregido. Lo demás son los simuladores que ya conocéis. Algunos tienen algún juego más, pero son todos Homebrew, Dominio Público y estos scripts que habéis visto nos permiten cambiar la lista de solo consolas o solo ordenadores. Las mantemos separadas para evitar que haya demás simuladores simultáneamente activos. Voy a darle a un ordenador solo y un detalle que hemos cambiado. Se reinicia automáticamente el equipo. Voy a darle ahora aquí a Start o a Enter y va a reiniciarse. Vamos a acelerar un poco. Bueno, ya estamos en ordenadores. Aquí sí tenemos algunas novedades. Aparte de ya los que incluíamos está el ORIK, este pequeño ordenador del 83. Realmente este emulador emula 4 ORIK diferentes, hubo varias versiones. Hemos incluido algún que otro juego. El Shunt Coupé. Este volante se ha desconocido para vosotros. Es una especie de clon del Spectrum de 89. Pero ahí están los juegos. Están bastante bien. Y este también un poco raro que es de 1981. Es de un ordenador hecho por Nexus Instruments. Y después, esta sección ya la conocéis, que es la de Ports. Aquí tenemos el Doom y el Duke Nukem. El Kodi, que es un reproductor multimedia, le habíamos quitado la 3.0 porque no iba nada bien, pero ya ha mejorado mucho. Y podéis usarlo sin problemas. Siempre necesitáis un ratón y teclado. Hemos incluido este, el Micropolis. Es como un SimCity, de código abierto. Este, el OpenTTD. Es como si fuese del Transporticum. Transporticum. Vamos a echar un vistazo rápido. Y como veis, gestionáis ciudades, transporte entre ellas, tren. Es complejo y la verdad es que está muy bien. Se mueve muy bien. Quake, 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 Super Mario World. Y por último, este que es un port del Rick Dangerous. Un juego clásico de ordenadores. Una cosa que no se ha visto es que hemos incluido en estos ordenadores como Dore, Atari, Amstrad. Juegos de Homebrew, que se llaman. Hechos recientemente por gente que todavía programa para estas máquinas. Os pongo simplemente este ejemplo. Space Moves. Este está hecho en España. Hay unos más de 100 juegos de Homebrew incluidos. Este es solo uno de ellos, pero bueno, para que veáis cómo funciona. Podéis enviar un correo a esta dirección y solicitar el enlace de descarga de esta nueva versión 3.1. Y nada más. Nos vemos en el siguiente tutorial.